Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todas. Muy, pero muy buen día. El proyecto de la derecha de Clarito, cuando hablo de la derecha, ¿de quién hablo? De Massa, de Milley, de Larreta y de Bullrich. Los cuatro proponen lo mismo. Proponen el libreto de Carlos Melconian, el libreto de la Fundación Mediterránea, sin problema. ¿Qué te proponen? Proponen hacer desaparecer el Estado, hacer desaparecer los derechos laborales, hacer desaparecer los planes sociales, hacer desaparecer las jubilaciones estatales y cagar a palos al pueblo trabajador. Ese es el proyecto de los cuatro, ¿eh? Los cuatro plantean lo mismo, en nombre del Fondo Monetario Internacional y del Mercado. No, por eso me parece importante que reflexionemos algunas cosas. Primero, alguno, algún boludo, boluda, bolude, por ahí me dice, pero vos sos un traidor, vos te fuiste del kirchnerismo. No, muchachos, yo sigo pensando lo que siempre. Creo en el papel del Estado, creo en los derechos de nuestro pueblo, me parece que los planes sociales son políticas compensatorias juntas, no creo en las AFJP, y la verdad sueño con que nuestro pueblo disfrute de la justicia social en paz. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Quién se fue de estas ideas? ¿Luis de Lía o Cristina Fernández de Kirchner? Miren, yo no estoy loco, ¿eh? Para algunos Cristina es un semidiós, es una líder intocables, y la verdad yo desde chiquito, desde muy chiquito, aprendí a cagarme en la tapa del piano. ¿Y saben qué? Cuando no estoy de acuerdo con algo, me paro y lo digo de frente a marcha, les guste o no les guste, problema de ellos. Entonces yo no me fui de estas ideas, yo no me fui a hablar con la jefa del Comando Sur, con la Embajada Americana, con la Mediterránea, con Clarín, yo no hice eso, lo hizo ella. Ella se fue del kirchnerismo. ¿Cómo, cómo? Ella se fue del kirchnerismo. Yo estoy acá. Y para mí el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Bueno, el peronismo que salió de esa derrota horrible que fue el PJ en los 90, conservador y de derechas, al servicio de los peores intereses antiobreros. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cuestión, que no te vengan a boludear. Ayer un tipo con cara de naipe me decía, pero vos estabas facilitando el trabajo de la derecha porque viene la derecha y... Que no te vengan a melonear con esas boludeces. ¿Qué derecha? Masa es Macri. ¿Cómo? Masa es Macri. Es peor, porque por lo menos a Macri le gustaba irse de vacaciones todo el tiempo y por lo menos no rompía las pelotas. Este, encima labura, está todos los días. Nos va a cagar todos los días. Te va a cagar todos los días. Masa es Macri, o cualquiera de los Macri. Milei, Larreta, Burrich, es lo mismo. Me importa un carajo. Al país que propone el Fondo Monetario Internacional, el mercado, a ese país hay alternativa. La alternativa es el peronismo. ¿Estamos, muchachos? La alternativa es el peronismo. Y el peronismo hoy tiene nombre y apellido en la Argentina. Guillermo Moreno. Fíjense, Grabois solo compite por la presidencia. Todos los candidatos de él van con masa. Pasadas las PASO, forman parte del masismo. No, ¿qué te parece, Cholito? Te están cagando en la cara y vos encima los votás. Pero hay que ser pelotudo, ¿eh? Hay que ser pelotudo. Por eso son tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Les va a costar mucho militar masa e ir a convencer a millones que hay que votar esa porquería. No votes paquetes, paquetes cerrados por cuatro vivos en una pieza. Para construir un tiempo nuevo, hay que derrotar a la cámpora. De una vez y para siempre. Y derrotar estas concepciones equivocadas de Cristina. Hace, desde el 2014 que no para de hacer cagadas. Tiene diarrea. Tiene diarrea. En el 2014, habilitó la mega devaluación de Kicillof. Abrió las puertas a la derrota del macrismo. El macrismo hizo lo que hizo. Y después nos puso a Alberto Fernández. Y ahora nos quiere callar a masa. Basta, Cristina. Basta. Ay, no, Luis, pero mirá lo que van a decir de vos. Me importa un carajo. No, basta, Cristina. Basta. Yo te digo, basta. Me jugué la vida por vos. La vida y la libertad. Pero era otra, Cristina. La Cristina contra el Alca. Que enfrentaba al imperio. Que enfrentaba a los formadores de precios. Que enfrentaba a las corporaciones. Era otra, Cristina. No esto. Esta persona solitaria y final. Que piensa más en su jubilación como presa domiciliaria en Calafate. que en la clase trabajadora argentina, en sus jóvenes, en sus obreros, en sus jubilados. Basta, Cristina. Basta, Cristina. Patria, pueblo. A fondo. Moreno, presidente. Moreno, presidente. A mí, yo no soy nadie, muchachos. Moreno, presidente. ¿Me hace acordar cuando digo estas cosas? A cuando decía Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner tenía el 1% de los votos. Y lo transformamos en lo que Néstor fue después. Que eso es lo que no me perdonan. El único de los presos políticos que tiene un certificado firmado por los gringos. Pidiéndole a Macri que lo metan en cana. Soy yo. ¿Sabés qué orgullo que tengo? Vos no, Cristina. Yo lo tengo. ¿Eh? Yo estuve con Néstor con el 1%. Y hoy estamos construyendo otro Néstor. ¿O vos no querés otro Néstor? Bueno, Guillermo es un Néstor. Guillermo Moreno es el corazón de la década ganada. El corazón de la década ganada. No te lo pierdas. ¿Qué tal? Guillermo Moreno es el corazón. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias.